La brigada danesa que restauró el preescolar del reparto Rodolfo Grillo entregó la obra hoy a niños y niñas que allí asisten. La comunidad educativa celebró este logro que incluyó la pintura, la división de aulas y juguetes para los infantes. Lo dejaron bien bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de los cambios? Lo decorado, todo, como lo dejaron. Trajeron más juguetes y como no había casi porque los niños, todo, pero ahora quedó bien bonito. Que gracias y que quedó muy bonito. ¿Te parece que esto motiva más a los niños para venir todos los niños? Sí. ¿Qué te ha dicho tu hermanita? Que le gusta. Hola, ¿cómo te llamas? Kiara. Diana. Kiara Aguirre. ¿Y qué te parece el preescolar ahora? Bonito. Bonito, pues le damos gracias a Dios por esta obra maravillosa que acaban de hacer y gracias a los muchachos que también hicieron la obra porque sin ellos no se hubiera hecho nada. Hola, ¿cómo te llamas? Bianca. Bianca. ¿Y qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés? Cuatro. Cuatro. ¿Y te gusta el preescolar? Sí. ¿Qué te gusta del preescolar? ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. Docentes del centro agradecieron el apoyo de la brigada para una zona que la han considerado olvidada por mucho tiempo. Porque ellos hicieron algo bien bonito aquí en la escuela que la verdad que sí estábamos un poco abandonadas pues porque casi nadie viene a estos lugares y no les gusta pues por lo que dicen que es peligroso, que es muy largo y todo. Y nosotros uno lo debe de hacer por los niños. Le damos la gracia, verdad, primero a Dios y después a ellos por haber hecho esta obra. Les agradecemos mucho, verdad, por los niños más que todo porque así aprenden más ellos y miran que va avanzando la escuelita.